¡Hola amiguitos! Mi nombre es Lucía. Tengo ocho años y bienvenidos a mi canal. Hoy como veis aquí vamos a hacer un super grande slime. Pero eso no es todo porque yo misma me he retado a hacer un slime con una mano porque como veis me he roto la mano. Me la rompí jugando en el colegio. Y ya vamos a comenzar. Como veis aquí tenemos todo este pegamento que lo vamos a tener todo aquí. Y nos va a quedar un super super grande slime. Aquí ya como veis lo he cogido. Así que lo vamos a echar todo. ¡Madre mía! ¡Mirad chicos! ¿Cuánta cola blanca hay aquí? Aquí hemos utilizado un litro. ¿Qué os parece? Y ahora como veis chicos vamos a utilizar este color naranjito que es como medio favorecente. Lo escogí porque me parece un color super llamativo y muy alegre. Y ya los vamos a echar. Chicos mirad ya lo he hecho. Y ahora vamos a remover. ¡Wow! ¡Mirad chicos los colores! ¡Qué bonitos! ¡Están quedando super matizados! ¡Qué bonito el color! Si no me gusta mucho le he hecho un poquito más. Chicos como veis nos ha quedado un poquito anaranjado pero casi blanco. Así que le vamos a echar un poquito más. ¡Uh chicos! ¡Se me ha caído! Con esta mano tan floja que tengo necesito la otra pero no puedo. Esto es un reto y además la tengo rota. ¡Uh! ¡Está muy duro! Como veis chicos le eché un poquito más de colorante porque no estaba quedando blanco. Y como veis ya lo eché y ¡vamos a remover! ¡Mirad chicos nos ha quedado un naranja muy bonito! Como veis queda como un poquito rosita y entra en naranja. ¡Es súper súper bonito! Y ahora nos toca el ingrediente mágico. ¡El activador! ¡Chan! 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 ¡Vamos a echarlos! ¡Mirad chicos como nos está quedando! Ya está un poquito más espeso. Ustedes no lo sentís pero esto es muy duro y muy pesado. Y encima es con una mano necesito la otra para sujetar y para ayudarme a remover pero no puedo y además la tengo rota. Y como os dije os prometí que no la iba a utilizar. Como veis sigue un poquito líquido así que le vamos a echar un poquito más. ¡Mirad! ¡A cada vez esto es más duro y más pesado para mí! ¡Mirad chicos! Ya esta toma ya ha formado un poquito de slime. Pero tomaría hay que revolver. ¡Amiguitos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ya creo que los podemos coger! ¡Vamos a meter las manos! Perdón, las manos no La única mano que estamos utilizando Amiguitos, esto se siente súper fluffy y súper crunchy Hace unos ruiditos un poquito bajitos ¿Lo podéis escuchar? Vamos a cogerlo enterito, a ver si podemos Está súper, súper grande Además está muy pesado Amiguitos, para que se vea mucho más bonito Le vamos a echar una purpurina dorada Y un poquito de purpurina plateada Vamos a echar Y ahora doradita purpurina Vamos a remolverlo Mirad amiguitos, qué bonito se está viendo Mirad mis manos Mi mano la tengo súper purpurinosa Mirad chicos, me ha quedado un slime precioso Mirad cómo brilla Me encanta su textura Es muy, muy suave Y se siente muy crunchy y fluffy No puedo parar de tocarlo Porque está súper, súper, súper relajante Tocar este slime Lo voy a intentar a coger todo A ver si funciona cogerlo todo No puedo, solo cojo la mitad Mi mano es demasiado pequeña Y el slime es súper grande Es imposible Es imposible No lo puedo coger Solo cojo un cuarto o la mitad Pero entero no lo puedo coger Está muy difícil para mí Mirad chicos Esto es lo que más me gusta de un slime Mirad Hace unos agujeritos Y cuando los haces Se te pegan los dedos Pero se te despegan Se siente muy, muy raro Y además muy relajante Y como veis Hace unos ruiditos súper raritos Se oye como si se quisieran pegar los dedos Pero al final no se pegan Está muy bien hecho Como veis estoy muy, muy feliz De que me haya salido No sabéis lo feliz que estoy Ah, y no os olvidéis Suscribiros, darle un like Y activar las notificaciones Para que siempre que subo un vídeo Os salgo para que lo podáis ver Adiós, adiós amiguitos Adiós Adiós